En las últimas horas se han registrado intensas lluvias en el Bajo Cauca antioqueño, lo que ha dejado afectado a varios habitantes de la zona rural de Caucasia, quienes han acudido al nuevo alcalde de ese municipio para que pueda tomar cartas en el asunto y brindar soluciones a la problemática. Buenos días, le pedimos al nuevo alcalde de Caucasia que por favor solucione este problema porque estamos entuntados todo esto aquí y somos mujeres de bajos recursos y no tenemos para mandar a hacer esa muralla, así que pedimos que los colaboren. El corregimiento de Cuturú, perteneciente al municipio de Caucasia, son los que han pedido ayuda a las entidades encargadas cuando suceden este tipo de riesgos ocasionados por el invierno.